Música De José Feliciano amigos, a mi estilo Pueblo mío que estás en la Molina Tendido como un viejo que se muere La pena, el abandono, son tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y nosotros para mirar después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Más en mi vida tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña en mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo Como cuando yo no sé Como cuando yo no lo sé Pasé tan solo Que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¡No!